La joven mantiene una relación de amor-odio entre los usuarios de redes sociales Alexa de Llanos foto, Instagram, Alexa de Llanos aunque es bien sabido que Alexa de Llanos goza de gran popularidad y es sin duda una de las chicas favoritas de las redes sociales. Eso no quiere decir que existan algunos usuarios que están en desacuerdo con el cuerpo que presume la hija de la presentadora Mirka de Llanos. Pues muchos aseguran que la joven ya se excedió en las visitas al cirujano plástico. En esta ocasión, la rubia publicó en su cuenta de Instagram una foto luciendo un entalladísimo atuendo y un pronunciado escote con el que desató algunos comentarios maliciosos en donde algunos usuarios afirman que sus curvas carecen de naturalidad y que no debería recurrir al silicón siendo tan joven. Eras tan linda antes de todas tus cirugías, dijo Rosinalazo barra baja uno. ¿Por qué recurren al silicón tan jóvenes? Escribió Sergio Moguel 6805. ¿Qué bendición son las cirugías porque estás como Maripil y Rivera, hecha completa, así cualquiera, aseguró otro usuario. Pese a la polémica que siempre genera Alexa, todo parece indicar que a esta chica no le importa el que dirán y ella sigue mostrando sus atributos con picantes publicaciones que impactan y dejan con el ojo cuadrado a más de uno. ¡Gracias!